Vuelvo otra vez, Chelisita, con más sentimiento Desde el pueblo originario, Kichwa de Sarayaku Góselo, góselo Garritos Producción, audio, video, record Cuánto te quiero, cuánto te amo La mala suerte que eres casado Cuánto te quiero, cuánto te amo La mala suerte que eres casado Si el destino lo quiso a ti Que tu amor, tu corazón sea de otra Si el destino lo quiso a ti Que tu amor, tu corazón sea de otra ¿Por qué te casaste mi amor? ¿Por qué? Saludos Para yo, Selin Albarrado Día y noche sueño contigo Por tus caricias Por tus abrazos Día y noche sueño contigo Por tus caricias Por tus abrazos Si el destino contigo Si el destino lo quiso a ti Que tu amor, tu corazón sea de otra Que tu amor, tu corazón sea de otra ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te quiero, cuánto te amo? La mala suerte ¿Cuánto te quieres, qué tu amor, dónde? No pero me siento Si el destino lo quiso a ti Gold road Tu corazón sea de otra Saludos Para Carlitos Producciones Hoy en Puyo, Pastaza, Ecuador Góselo, góselo Así, así Día y noche sueño contigo Por tus caricias, por tus abrazos Día y noche sueño contigo Por tus caricias, por tus abrazos Si el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón sea de otra Si el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón sea de otra Escúchalo Nayeli Malaver Góselo, góselo Moviendo cinturita Si el destino lo quiso así Te amaré en silencio Y en este sueño fantasía Te llevaré hasta mi tumba Si el destino lo quiso así Te amaré en silencio Y en este sueño fantasía Te llevaré hasta mi tumba Saludos Saludos Ahí en Chantapunta Para Jimmy Alvarado Así lo dicen Chelicita Con mascarillo Si el destino lo quiso así Si el destino lo quiso así Te amaré en silencio Y en este sueño fantasía Te llevaré hasta mi tumba Si el destino lo quiso así Si el destino lo quiso así Te amaré en silencio Y en este sueño fantasía Te llevaré hasta mi tumba Si el destino lo quiso así Te amaré en silencio ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.